Hola, me llamo Greta Fernández y estamos aquí con la Moda Channel, en el fitting de la moda FAT, para conocer un poco más sobre esta asociación de artistas emergentes. Mi marca, no sé si la podría caracterizar como marca, pero digamos, está inspirada un poco en esta idea de un paisaje virtual. Y nada, la forma es que me animo mucho, te da soporte, intenta me ayudar en todo tipo de contactos, para que sigas adelante, si no lo dejeses la verdad, que yo agradezco mucho su support, porque creyeron ellos antes de ser Mike, y yo ahora después de volver a terminar la colección, estoy contento. Como algo muy étnico, pero muy refrescado. Para mí, esto es como un eventos súper importante. Es un poco innovador, ¿no?, esto de Moda FAT. Imagino que tenéis también alguna idea de poder escoger los diseñadores, como un estilo que intentar siempre seguir. Nosotros somos los mejores de cada escuela de diseño de Barcelona. Pues, me gustaría más que nada este año ganar un poco de experiencia laboral, pero más que nada, seguir creando. Trabajamos dos vectores de talento, este intercity, es lo que estamos un poco intentando consolidar. Y no sé, poco a poco, a ver qué viene la vida. ¿Y nervioso por el 0,80? A ver, me nervioso porque salga todo bien. Especialmente en este desfile me he propuesto que quiero disfrutarlo, porque al final siempre estás tan agobiado que salga todo bien que no lo disfrutas. Entonces, como, quiero disfrutarlo, quiero verlo bien, y quiero decir, joder, todo el dinero, el esfuerzo y el tiempo que he puesto, verlo y disfrutarlo. Yo, anterior a lo cual el premio era desgrupado para su agencia de habitantes, es a Pedro Conejo. Y yo, a mí, me llamo a trabajar con la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.